Amigos de Biodeportes, en la cobertura de Julio 2, que se ha convertido en todo un acontecimiento en nuestro país, tenemos a un Nobel Talento de la República Bolivariana de Venezuela, Anderson Meléndez. Anderson, háblanos de este momento, este sueño dorado para ti, firmar con los cerveceros de Milwaukee. Bueno, sí, primeramente le doy las gracias a Dios por cumplir mi sueño. Bueno, gracias a mis padres por siempre despojarme. Este es un paso a la carrera profesional. Aquí empieza todo y aquí hay que seguir luchando para llegar a la Grandes Ligas, que es el verdadero sueño que tengo. ¿Por qué elegiste la organización de los cerveceros de Milwaukee para firmar? Bueno, me pareció muy buena la organización. Manny, me pareció buena persona. Me gustó mucho, mucho, mucho la organización y bueno, me gusta apoyar y siempre dar lo mejor de mí para llevar la camisa de Brewers en alto. De tus herramientas en lo que tiene que ver bateo, defensa y habilidades. ¿Con cuál es la que tú te identificas más? ¿Cuál es la que tú crees que es la que más llama la atención? Mi bateo. ¿Tu bateo? Sí, es una de las cosas que me han dicho es que le gusta mucho mi bateo por todo. Siempre tengo contacto y de vez en cuando sale esfuerzo. De los peloteros que están en las Grandes Ligas, venezolano o algún latinoamericano, ¿con cuál tú te identificas? No, de identificarme no tengo todavía. ¿Pero te gusta el juego? Sí, y por lo menos mi ídolo es Miguel Cabrera. Miguel Cabrera. Me gustaría batear como él. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes, no solamente de la República Dominicana, sino también de tu país, Venezuela? ¿Qué tú le dirías en este día 2 de julio a esos jóvenes que sí se puede soñar, que sí se puede lograr, alcanzar las metas y objetivos un día como hoy? Bueno, le digo que siempre trabajen duro por lo que quieren, que nunca se rindan, que siempre trabajen día a día más fuerte. Si ayer traje fuerte, hoy voy a trabajar más fuerte que ayer, mañana trabajo más fuerte que hoy. Y nunca se porvencido que Dios es grande y siempre tiene algo bueno para uno. Mis amigos de Pío Deportes, un Nobel talento de la República Bolivariana de Venezuela, Anderson Meléndez, jardinero con nosotros en Pío Deportes.